Sáenz, en Salta, es política de Estado trabajar en la igualdad de géneros. Firmó un convenio con la Ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad para fortalecer políticas públicas contra violencias y desigualdades. Ya hay 38 municipios con áreas en la temática. La igualdad no se pregona, la igualdad se practica. Y de una vez por todas tenemos que practicarlas en hechos. Orán, avanzan las obras de ampliación de la Alcairía. Solo resta concluir la remodelación de un sector para el personal. Pugeiro recorrió los trabajos. Obras de electrificación en el interior provincial. Funcionarios se reunieron virtualmente con Nación para avanzar en los proyectos. Este fin de semana se realizará el primer Corredor de las Peñas. Contará con una imperdible cartelera de artistas salteños. Ruta Provincial 13, avanzan las obras de pavimentación. 103 kilómetros entre el límite con Jujuy y La Unión y 50 entre La Unión y Rivadavia Banda Sur.